Hoy jugamos a Rápido Meteo, de la editorial Dijeko. Vamos a ver cómo se juega. En Rápido Meteo podemos jugar a dos jugadores de forma cooperativa o a tres jugadores de forma competitiva. A dos jugadores necesitaremos un tigreteo y un set de ropa. Un jugador cogerá una carta del mazo y el otro cerrará los ojos durante esta primera parte del juego. El jugador que tiene la carta deberá describir cómo va vestido el tigreteo de la forma más clara y completa posible. Una vez haya terminado de escribirlo por completo, el otro jugador podrá abrir sus ojos y haciendo uso de su memoria deberá vestir al tigreteo según las indicaciones que le fueron dadas. Si lo consigue, ambos se llevarán la carta a modo de punto y ahora es el otro jugador el que tendrá que describir cómo va teo vestido. En el caso de jugar tres jugadores, usaremos todos los tigres y los dos juegos de ropa. La forma de jugar es la misma, solo que ahora son dos los jugadores que han de mantener los ojos cerrados mientras el tercero describe cómo va teo vestido. Eso sí, en esta modalidad no solo será necesaria una buena memoria, sino también la velocidad, ya que el primer jugador que consiga vestir a teo correctamente se llevará la carta a modo de punto. Iremos turnando los roles entre los jugadores y el que consiga más cartas será el ganador de este rápido meteo.